Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos curiosos que encontramos por ahí Estamos con Pioneer Mars No se ve por ningún lado el nombre del juego Ok El caso es un juego en Early Access Si no recuerdo mal Si, parece que aún está en Early Access, vale, está completamente en inglés Pero el caso es que Bueno, como otros tantos juegos Somos un astronauta en sí Tampoco he leído gran cosa del juego, ni he visto nada Es más, voy a jugarlo ahora por primera vez O sea que no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar La cuestión, como decía Somos un astronauta, creo Que aterrizamos en Marte Obviamente, de ahí el nombre Y tenemos que sobrevivir Algo parecido creo que a la película esta de Martian Que hizo... El actor este que no me acuerdo cómo se llama Matt Damon Creo Me estoy inventando cosas No tengo... Es igual, mira, dejémoslo Vamos a darle al nuevo juego Antes de... ¡Wow! Solo me deja en extremo difícil Hijos de su madre Bueno A ver, nombramos a nuestro... Pionero Venga Vale Aparecemos aquí Antes De todo esto Creo que hay... Un momento, voy a darle escape Para pausar un momento Hay, creo que una cinemática Una pequeña introducción Pero Que obviamente no habéis visto Ni yo tampoco Porque En cuanto Ha cargado Se me ha puesto la pantalla en negro Se me ha ido Todo a tomar por saco Y no se ha visto un carajo Entonces He salido Le he dado al tabulador Y digo, a ver si se me ha cascado Lo que había grabado hasta ahora Y... No El caso es que he vuelto a entrar Y me ha parecido así O sea que No tengo ni idea De lo que ha pasado antes He oído unas voces De Impacto crítico Traje de telemetría No sé qué Y ni idea Así que Aparecemos así tal cual Vale Púlsate para escanear Vale WSD para moverte Vale Deduzco Veníamos aquí Nos hemos estrellado Vale Y aquí tenemos 358 metros Vale Vale Podemos como medio planero Un poquillo Eh Que me ha dicho Highlighter Vale Con la F encendemos Bueno En la interna Tampoco nos ha dejado Ostias Que susto Coño Que caen meteoritos Hijo de su madre Vale Vale De momento A ver Es lo que tenemos Vale Espacio para Vale Cuidado con los meteoritos Al menos Nos indica donde cae Lo cual está bastante bien Eh Con el shift Creo que no podemos correr No sé Esto que carajo es Esa línea Es poco clara Vale Estamos dentro del nivel 2 De la lluvia de meteoritos De momento no nos impacta nada Está todo muy fuerte Tío El volumen Venga va Vale Aterriza ahí Eh 130 metros No puedo correr Eh Vale No sé Que me dice Que algo está afectando La misión Turbulencias O no sé qué Entonces tenemos Por la parte de arriba Brújula Energía Rango La T Para escanear Vale Aquí llegamos A Wow A un coche Eh Para entrar Wow Toma ya Hábitat O sea Hábitat encontrado ¿Dónde? Vale Misión De conducir Hay aquí Tormentas de arena O no sé qué mierda Que no está Vale Vale está A 6 kilómetros Tío Wow Vale Básicamente tengo que conducir Hasta la zona De aterrizaje Bueno Por la parte de abajo Tenemos Nuestra comida Y nuestra sed De momento 98% 96 No va mal Por lo que deduzco A todo esto Que alguien ya había venido Antes a Marte Y habría preparado todo esto Porque si no No tiene ningún sentido Vale Lluvia Metoditos Nivel 5 Ah, no, no, no Llegamos a 400 metros Vale No es que vaya muy deprisa El cacharro este Maniobras evasivas Vale Hay una tormenta eléctrica De arena Genial Genial Ahí está el hábitat Cuidado Cuidado Vale Tendré que dar la vuelta Quizás No tengo Ni idea Sinceramente Es que me parece Me parece Que tengo que ir hacia allí Vamos, hombre Creo que tengo que ir Hacia allí Vale Cuidado que me mato Sí Podría atravesar A la mierda, tío Lo atravieso y punto Vale, vale Uh, menos mal Vale, 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 vale Vamos a atravesar La zona eléctrica arenosa Vale Parece que Se ha Calmado un poco El tiempo Ah, mira 38% de vida Vale Nos hemos metido Un ostión De la hostia Genial Vale La Q para salir Muy bien Vale Aquí recuperamos Vidorra Y entramos en el laboratorio Imagino que será Esta cosa, ¿no? Sí Wow Vale Vale Básicamente dice Que tengo que restaurar Todo esto No activado Tengo aquí una taza No activado No activado No activado No activado Una taza Un ordenador Razer Razer Gracias Vale Eh, crate found ¿Qué es esto? Ok ¿Y qué hago con esto? Hola No sé qué hago con esto Estoy Alerta Nivel 3 De Geyser Ni idea de lo que me están Diciendo ahí Bueno, de momento Vamos a Activar aquí Parece que Esto Mira Left click Wow Vale No sé para qué carajo Me ha servido el click izquierdo Ah, vale Para hacer una foto Para analizarlo después Vale, vale O sea, hago una foto Y luego Imagino que el laboratorio este Va a un ordenador Y lo analiza Vale, por aquí no se puede entrar Si entramos por la puerta Mejor, ¿eh? Vale Equipa El rifle De nanotecnología Wow ¿What? Vale O sea, que imagino Que con esto Puedo reparar La pequeña fuga Esta que hay aquí Sí Vale Hay que mantenerlo Lanzamos ahí Un rayo Bueno Tampoco hace falta Que apuntar mucho, ¿eh? O sea Cuando estemos Más o menos en la zona Wow Qué fuerte Y ahora tenemos que ir Al Garaje Ah Vale Que me he cargado Me he cargado también El El coche Está bien saberlo Vale Vamos a reparar aquí Por lo que se ve También podemos llevar Hasta cuatro objetos Vale Eh Utiliza esto Para reparar No sé qué Vale Curioso aparato, tío Vale Con esto se arregla todo O sea que Una maravilla de arma Tú Bueno, de arma Vale No hay vehículo En el garaje Me pone Esto Imagino que es aquí dentro Cuanto más terca estemos Más rápido va No Vale Edificio reparado Vale Básicamente me dice Coge el cacharro Y mételo aquí dentro ¿No? Sí ¿Y por dónde entra? Ah, vale Estoy yendo Al revés Vale No sé cuál es la La parte de adelante Y cuál es la de atrás De este vehículo Vale Vale Por aquí entramos Genial Vale Cuidado Genial Wow Me he quedado Eh What Vale Tengo que salir por la puerta Salvage location For equipment Tengo que salvar O es salvaje What Uy, perdón Vale Acabo de perder el arma Vale Lo tenemos Eh Misiones Vale No tenemos un mapa Sí, aquí Vale, vale, vale Wow Estamos en esta zona Solo ¿En serio? Vale Pues si necesito Cosas Tengo que ir a Aquí hay unos 100 metros Ah no 0,62 kilómetros ¿Y por qué no cojo Entonces el coche? Vale Vale Vamos a irnos a Este de 400 metros Por aquí No sé si es por ahí Por donde tengo que ir Pero bueno Tengo Tengo luces También en el coche Sí Salvage ¿Qué salvage? Vale 300 metracos Por aquí Epa, epa, epa A lo mejor me dice Vean a Zonas hostiles En busca de De equipo Eso Eso Lo llego A entender Mejor Vale 180 170 metros Parece que tengo que ir Como aquí abajo Como una cueva O algo Por aquí ¿Qué está pasando? Zona corrosiva Zona corrosiva Y aquí Aquí Geysers Ok Yo voy a tirar por aquí Ajá Aquí hay un Geyser No Aquí no hay Una Pues vamos por esta zona De aquí Voy a rodear la montaña Tío Voy a ir por atrás Vale Pues ahí caen dos meteoritos Genial Ojo Uy va Digo que me mato por aquí Vale Nivel 5 de meteoritos O sea que Paso un kilo De venir por aquí Me voy por atrás El mapa tampoco es precisamente Muy claro Mira, mira, mira Este es el recorrido Que he hecho Vale Wow Muy bien Edit weapon To place weapon Ah, vale Ahora imagino que me sale Weapon to date Ah, vale, vale Pues ahora me dice que tengo que Vale, ahí me lo indica con un Con un haz de luz Vale Interesante Vale, parece que me Tiene placas solares Esto ahí Me gusta Y si vengo para aquí Y si vengo para aquí ahora Ahí está Vale Lo hemos alcanzado Genial Lo que quiero ver Oye que se me vuelve el coche Tú Es esto que hay aquí fuera Esto 18, 17 6, 5, 4 ¿Cómo se abre esto? O no se abre Esto aquí no hace nada Vale, no entiendo Lo que tengo que hacer O sea Voy a volver a Por aquí A estos 55 kilómetros Vale, mira Aquí están los geysers O sea No encuentro esa Que está a 400 metros Voy a encontrar algo Que está A 5 kilómetros Genial Zona de radiación Bueno, bueno No pasa nada Me parece que dentro del coche No me ocurre absolutamente nada O sea que Por cierto Tampoco es que tenga gasolina A lo mejor la gasolina Es lo de la derecha Que pone 88% Vale 200 metros Vale Parece que por aquí Voy como un poco más recto Lo cual está bien Vale 100 metros Mira Aquí parece que salen chispas Vale Vale ¿Puedo bajar? Sí Zona corrosiva Bueno Hombre No pasa nada Ah Mira Vale Tengo que llegar Hasta allí Vale Saltamos por aquí Vale Vale Un poco de plataformeo Bueno Mientras no toque aquello No creo que me pase nada Vale Aquí tenemos Bien Vale Debo ir de nuevo Hasta el hub Vale Vale Pues montamos en nuestro Coche Puedo entrar desde arriba Me imagino Sí Muy bien Pues oye Vamos para atrás A ver Este primer componente Recuperado Que es el Power coupling Algo de energía Porque prefiero Una antena Vale La energía Ah vale Se está acercando A la mitad A lo mejor Es la energía Del coche Lo que me queda Vale Vale Ahí llegamos Sin problema Bueno Al menos Esto ha sido sencillo No como el otro Que no sé Es donde carajo Me marca Vale Si lo guardo En el garaje Es mejor Si lo guardo Espérate ¿Puedo? Vale Antes Quiero Entrar al garaje Porque a lo mejor Se recarga Algo Quédate aquí Se me cierra Vale A ver Entramos Usa ahí Para acceder al inventario Vale Y tengo Power coupling Y lo meto aquí Vale Ha desaparecido Genial Ajá Ok ¿Por qué tengo aquí Este ordenador No activado? Pues me queda Ah vale Son dos Vale Pensaba que eran cuatro No, 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 no Era simplemente Transferir Eso al Al Habitáculo este Low range Low range Se refiere a visibilidad Ok Ni idea Pero bueno Vamos a coger el coche Ya que estamos Y vamos a ver Si encuentro Lo que es La otra zona Está 400 metros Por allí Y me queda una Una placa lógica Vale Vale Entonces no he venido Por este camino Vale 230 metros Es que me marca Como si estuviese Para abajo Y encima El mapa Bueno Mapa Llámalo Yo que sé Tampoco es que sea Precisamente Muy claro Voy a intentar Acercarme Lo máximo posible Voy a rayar Cosas están cayendo Por ahí Guau 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 Vale Aquí he venido Antes Y me he ido Para la derecha Y he ido A la izquierda Perdón He ido a la zona De meteoritos Que caían Así que esta vez Me voy a ir Ah estoy dentro De la zona corrosiva Joder O me voy Si como lo sé Si es corrosiva O no la zona La madre que lo parió Es que no sé 99 100 Es que me estoy alejando Me estoy alejando Tío A ver No me indica Tampoco Puede Puede Que sea Una cueva O algo No sé Que deciros Aquí que vemos Nada Tío No se ve Una mierda Casi Pues mira Sabéis que Guau Me he atascado En una roca Y me ha bajado La vida Del coche Este Al 65% Guau Pues mira Voy a entrar En la zona corrosiva Es que está 170 Tampoco es tan 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 lejos Es que está aquí mismo O sea Parece que esté Aquí mismo tú Tengo que entrar En la zona corrosiva Es que por aquí No hay nada ¿No? Amigo 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 No sé Bueno Me pone abajo Pone 2 minutos 30 segundos Para algo Que no sé qué es Vale Parece que tengo que bajar más ¿Cómo voy a subir luego tú? Vale Parece que no No hay daño por caída Joder No se ve Ah Guau Guau Cuánta visibilidad Tú Vale Esto es arriba Pues nada Me tengo que tirar Vale Y más para abajo tú O sea Estoy accediendo A las entrañas De la tierra Por aquí Por aquí Imagino que aquí me darán algo Eh Nivel 1 de lava Genial Aquí está lo que necesito Vale ¿Y cómo salgo? Un minuto 20 Me queda De vida O como es Vale Voy por aquí Si ya estoy oyendo Oh Dios Qué sonido Tan molesto Esto me hace daño No He perdido Ah no He perdido el arma No, no Pues Vale Aquí hay una puerta No No A ver 50 segundos Vale Lava Me voy a morir Dentro de 38 segundos No lo sé Vale Pero es que hay una salida Por aquí Zona corrosiva Zona de nivel 15 Vale 20 segundos Vale Tengo que buscar El coche Que lo he dejado Vale Mira donde estoy A ver el mapa Vale Aquí parece Se me está haciendo eso Pequeño 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 Vale Vale Pues mi coche Está por aquí Wow Qué bien He sobrevido 13 horas 49 minutos Y 12 segundos Genial He muerto ¿Por qué? No lo sé Pues no lo sé Vale 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 Me quedan 15 minutos Eh Ah mira Qué curioso He muerto Pero aparezco En el laboratorio Y además con la pieza Que acabo de recuperar Ostras tú Un momento Si salgo Vale Si salgo Empieza la cuenta atrás Me quedan 14 minutos Fuera Y si entro No se para Ah no Tú pensabas que sí Bueno Pues inventario Eh Logic board Vamos a verlo aquí Vale Cerramos Vale Pues ya está todo Reparado Colony Vale Es esto de aquí Wow Mira mira Esto es lo que tenemos Hasta ahora Tenemos Energía Electricidad 200 200 Usando 200 De 958 Oxígeno Agua no tenemos Basuras Mira Eh Verduras Carne Pescado Y CO2 Vale Dice El panel solar No está conectado A la colonia Así que haz clic Para ver las conexiones Vale Es decir Tengo que conectar Esto Anda tú Hasta aquí Y ahí le llega La energía suficiente Que bien Se activa Y nos da más energía Vale Vale Dice Completado Este edificio Está ahora Conectado A la red Vale Recuerda Todos los nuevos edificios Tienen que estar conectándose Para que funcionen Correctamente Vale Para construir Nuevos edificios Ve aquí Me ha dicho A ver Eh Work Unifors Núcleos Mira El colector de agua Puedo poner el recolector de agua Aquí detrás Así además Está Conectado Mira Este me da energía Al garaje Que en verdad No creo que lo necesite Pero bueno Vale A ver Un momento Acabo de poner Procede A la estación De Coche Me ha dicho What the fuck Ah no Espérate A lo mejor se refiere A que venga Proceed to the vehicle Status terminal Aquí No Vale Me quedan 12 minutos Para sobrevivir Vale Es aquí Ah vale Es oxígeno Lo que tengo Vale Vale O sea que podemos Minar Y conseguir recursos Con esto Vale O sea podemos Eh Si vemos aquí Vale Tampoco podemos Hacer nada más O sea que Vamos a aumentarlo A nivel básico 2 Wow 200 de RPE Tenemos 2500 Bueno Capacidad de Batería Aumenta ahí Un poquillo Bueno Muy bien Y se nos abre Más Toma ya Estamos aquí Vale Vale Podemos aumentar Este también Que bueno Upgrade Venga Coste cero Genial Vale Vale O sea que Primero Tenemos que Investigar Y después Los tendríamos Que aplicar Entiendo Muy bien De momento No podemos Hacer nada más Así que para atrás Mira Ahí tenemos Una pequeña grúa De excavación Genial Ahí está Muy bien Pues nada Salgamos Vale Vuelve al Hub Ah no Al hub Oye ¿Cómo consigo O2? Mira 3D me pone aquí Oye No tengo arma 3D ¿Qué hago aquí? Hola Vale Esto creo que Se está construyendo No sé exactamente Qué es lo que está Pasando ahí Pero que He perdido mi arma De fotones Creo que puedo Ustras Ah que bien Expedición terminada Vale ¿Cómo? Vale Me está diciendo Lo que tengo que hacer Ah mira Una impresora 3D Tengo que ir Aquí para Buscar una nueva misión Vale El JCB Que es el coche Es la que nos ofrece Las misiones Vale Consigue aire Relaciones de emergencia Mejor que la alternativa Esto es para Buscar materiales básicos de construcción Y esto es Para construir cosas Prefiero el oxígeno Porque como tengo solo 15 minutos No me No me gusta mucho Así que voy a aceptar Esta misión Y tengo que conseguir 5 Rockhooper 5 trozos De Metal Y 5 de Zinc O sea Me tengo que ir Imagino Al coche Y con eso Excavar No Porque si no No tiene mucho sentido A ver Vale Me pone 300 metracos ¿Cómo uso la grúa? No Uy va Que me salgo del coche Espérate Me quedan 8 minutos Vale 15 Ah 15 minutos de nuevo Y si me salgo 8 minutos Y si entro 15 minutos Vale O sea que tengo 15 minutos de oxígeno Dentro del coche Y 15 minutos de traje Entiendo Pues vamos a hacer una cosa Gente Vamos a dejar este capítulo por aquí Voy a hacer Quizá algún que otro vídeo más Así que Nada Ahora nos vemos Así que ya sabéis Dale like si os ha gustado el vídeo Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De este Pioneer Mars Así que Adiós